Nunca va a existir un mejor momento que el día de hoy para lanzarte a la conquista de tu sueño, para buscar alcanzar la gloria y hacer de tu vida algo grandioso. El momento perfecto simplemente no existe. Siempre habrá algo que te haga falta, dinero, conocimientos, contactos, práctica y muchas cosas más. Así que tienes que ser valiente y hacer las cosas a pesar de tus sentimientos. Y valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que a pesar de tenerlo da el primer paso y se mantiene caminando en la dirección de su sueño. La diferencia entre el ganador y el perdedor no es la ausencia del sentimiento. La diferencia es que mientras el ganador toma acción a pesar de que siente miedo, el perdedor está esperando a no sentirlo para iniciar. Y como eso no pasa, jamás empieza. ¿Sabes qué? Es más fácil decidir quedarte ahí. No se requiere nada de esfuerzo para ser un perdedor. A menos que salgas de tu zona de confort y te lances a la zona de la magia, nunca vas a crecer. Tienes que llevarte al límite de tus posibilidades. Un árbol jamás negocia con el éxito. Simplemente da lo mejor de sí. Crece lo más grande, lo más alto que puede, con la fronda más grande que puede. Da la mayor cantidad de fruta posible, cobija el mayor número de seres vivos y limpia la mayor cantidad de aire que puede. Tienes que ser como un árbol, porque si no, jamás vas a saber de lo que eres capaz. Y cuando tu momento de dejar este plano llegue, te vas a arrepentir. La mayoría de las personas están trabajando en cosas que no aman, solo porque tienen que pagar las cuentas. Pero al hacerlo, están cometiendo suicidio espiritual. Si tú lo haces, estarás desperdiciando el regalo más valioso que te fue dado tu vida. El cementerio es uno de los lugares más ricos del planeta. Ahí se encuentran enterrados los más grandes tesoros, las ideas que se quedaron solo en eso, en ideas. Los libros que jamás fueron escritos, las canciones que nunca fueron cantadas, las recetas de cocina que se perdieron, los inventos que no fueron creados y que por lo tanto, jamás podrán servir a la humanidad. ¿Has ido alguna vez a un cementerio? ¿Parece la casa de los olvidados? La mayoría de los que ahí descansan eternamente, pasaron por el mundo sin pena ni gloria, porque permitieron que sus miedos y sus excusas fueran más grandes que sus sueños. Personas que se fueron sin dejar huella, porque nunca entendieron que eran seres extraordinarios con un potencial ilimitado. El arrepentimiento número uno de las personas en estado terminal es no haber tenido el coraje para perseguir sus sueños. La mayoría de los seres humanos somos como el elefante de circo, al que de pequeño le ataron con una cadena a una estaca. Con el tiempo se resigna a perder su libertad y deja de intentar mover la patria. Y aunque crece y se convierte en algo poderoso y majestuoso, ya se compró el cuento de que la cadena y la estaca son más fuertes que él. Así crece en la mayoría de las personas, atados a una cadena sin alcanzar a ver el gran potencial que hay en su interior. Si tan solo te atrevieras a seguirlo intentando, pronto te darías cuenta de que los límites tan solo son una ilusión que sin darte cuenta te has comprado. Esos límites que solo viven en tu imaginación y que se parecen a los muros gigantes de un castillo. Unos muros que parecen reales, pero que se derrumban con el más ligero de los soplidos. Atrévete a suplarles. ¿Cuáles son esas metas, esos sueños que en algún momento de tu vida decidiste que no podías lograr? ¿Cuáles son esos anhelos que te convenciste que no era posible alcanzar y que dejaste de intentar conseguir? Si estás esperando a que los demás los hagan por ti, te vas a quedar esperando porque nunca va a suceder. Si estás esperando que tus amigos, tu pareja, tu familia o el gobierno te solucionen las cosas, te vas a quedar esperando toda tu vida y nunca, nunca va a suceder. La única persona que puede cambiar tu vida, la única persona que puede ayudarte a hacer que tus sueños se hagan realidad es la que está frente a ti cuando te miras en el espejo. Tienes que ser fuera de serie, tienes que ser extraordinaria, tienes que ser extraordinario, tienes que luchar con todas tus fuerzas, con todo tu aliento para conquistar tus sueños, tienes que sacarle el máximo provecho a cada uno de los 86,400 segundos que tiene cada uno de tus días. Tienes que darte cuenta que eres fuera de serie y que tienes absolutamente todo lo que se requiere para triunfar. Tienes que encontrar esa razón poderosa que hay en tu interior, por la que vas a estar dispuesta, dispuesto a pagar el precio del éxito. ¿Cuál es esa razón? ¿Cuál va a ser tu motor? Eso que va a hacer que te levantes cuando caigas, eso que va a hacer que te levantes cuando la vida te ponga de rodillas y que va a hacer que sigas adelante cuando tengas ganas de rendirte. No le pidas a Dios que te haga la vida más fácil, porque no hay gloria en la facilidad. No le pidas que te ponga el camino más sencillo, porque nadie, nadie hace una película, nadie escribe un libro, ni nadie siente orgullo de aquellos que obtuvieron las cosas de manera sencilla. Pídele que te ponga las cosas más difíciles, más perras, y que te ponga retos más grandes para que crezcas y descubras de lo que eres capaz. Pídele que te ponga obstáculos, pero que te dé la cabeza para poder sortear cada uno de ellos y demuéstralo al mundo de lo que estás hecho, de lo que estás hecha. Hoy se están escribiendo las historias que mañana han de ser contadas. ¿Qué quieres que tus hijos, qué quieres que tu pareja, que tus amigos, que tus padres cuenten de ti? El día que te vayas, ¿cómo quieres ser recordada? ¿Cómo quieres ser recordado? No hay garantía de que si luchas por tus sueños, los vas a hacer realidad. No hay garantía de que si vas por ellos con todo tu ser, los vas a conseguir. Pero sí hay garantía de que si no lo intentas, jamás se harán realidad. Solo tienes una oportunidad de vivir en esta vida. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Acaso la vas a desperdiciar? Si en verdad quieres algo, si tienes ese deseo ardiente, esa voz que te grita en tu interior, que naciste para algo más grande, que te mereces una vida mejor, entonces ve y lucha por conseguirla. Da lo mejor de ti a cada instante, enfoca toda tu energía y todo tu potencial para que tus más grandes sueños se hagan realidad. Diles sí al éxito, sí a tus sueños, sí a un futuro maravilloso, sí a vivir una vida extraordinaria. Escúchame bien, si te rindes, si te das por vencida, si te das por vencido, si abandonas tus sueños, cuando estés al borde de la muerte, te vas a arrepentir de no haberlo intentado solo un poco más. La gente cuando está a punto de morir, no se arrepiente de lo que hizo, sino de lo que no tuvo el valor de hacer. Quiero que entiendas algo, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ya te fue dado todo lo que necesitas tener, tú lo vas a lograr. Tarde o temprano llegarás a la meta, pero para lograrlo, tienes que quererlo con toda tu alma y no rendirte jamás. Tarde o temprano llegarás a la meta. Gracias por ver el video.